Los científicos aclaran los factores que explican el efecto devastador del terremoto ocurrido el sábado en Nepal. Los factores determinantes que explican el carácter demoledor del terremoto ocurrido el sábado en Nepal son ante todo la enorme magnitud del mismo y la profundidad mínima de su epicentro. La magnitud de 7,9 coloca al terremoto en la lista de los más potentes en últimos 80 años. Mientras, la profundidad de su epicentro, a tan solo 11 kilómetros, hizo que el temblor en la superficie fuera mucho más fuerte que fenómenos sísmicos más profundos, explica The Guardian el profesor de la Universidad Abierta David Rotary. De momento, el balance de víctimas mortales asciende a 2.000. No obstante, el poder destructivo del sismo habría podido ser mayor si la mayor parte del territorio afectado no estuviera ubicada por encima de roca sólida, explica. Esta roca limitó el temblor y previno el deslizamiento de tierra, salvo en la zona de las llanuras, en el norte de la India, en la frontera con Nepal, donde en la superficie hay arenas y limos. El terremoto fue causado por el movimiento de la placa tectónica índica, que se dirige rápidamente hacia Asia Central a un ritmo de 5 centímetros al día, lo que explica la altura de los montes Himalayos. Este movimiento rápido ha causado varios terremotos devastadores en la región en más de 100 años de magnitudes superiores a 7. Dos terremotos en la India con magnitudes de 7,6 y 7,5, el que ocurrió en Kachemira en 2005, y el terremoto en Kangra de ese mismo año, costaron la vidas a más de 100.000 personas, recuerda The Guardian.